welcome nómadas en este vídeo veremos qué son la dominancia y la ventaja mecánica pero antes debo confesar que llevamos unas semanas sin vídeo eso es porque hemos empezado la tweets a university en tweets en este canal los domingos estamos dando clases de una hora y media aproximadamente sobre temáticas del ejercicio físico y por eso se me ha solopado un poquito cositas que puedes hacer dale a este link que es gratis y encima puedes tener una clase interactuando en directo conmigo y dicho esto vamos al tema de hoy que es las dominancias y las ventajas mecánicas aplicaciones en biomecánica dentro bueno pues vamos al lío primero explicaremos un poquito para dummies que es cada una de estas dos cosas y luego nos entretenemos más en la ventaja mecánica dominancia dominancia hace referencia a qué articulación en un plano soporta más momento de resistencia más torque y ventaja mecánica luego por ejemplo se y ventaja mecánica es hace referencia al beneficio por el motivo que sea por ángulo de distancia brazo de momento y o por tipo de transmisión y o por factores insulínseco intrínsecos que tienen una fuerza en su producción de momento de fuerzas torque es decir dominancia que articulación soporta más momento ventaja mecánica el beneficio que tiene una fuerza en su producción de momento de torque de momento de fuerzas ejemplos de dominancia si liquidamos el tema dominancia que es el más corto y la ventaja mecánica es un poco más largo voy a poner un ejemplo bueno de hecho tres y tres tipos de squat esos son tres tipos de sentadilla back squat low bar back squat high bar front squat también ya vimos en el vídeo anterior de análisis de fuerzas que aunque ellos pongan siempre la línea de resistencia donde está la aplicación de la barra habría que tener en cuenta en la masa del sujeto si lo que pasa es que en ese tipo de ejercicios se suelen alinear bastante pero en el front squat cambia un poquitín vamos a suponer que él es la persona está cargando con el mismo peso que su peso corporal y por lo tanto el donde se aplica la resistencia va a estar en el punto azul que es donde voy a proyectar una perpendicular al suelo qué es esto de la dominancia pues simplemente es en esas líneas que hemos proyectado a qué distancia perpendicular hay a cada uno de los ejes de giro siga los a los ejes articulares se suelen contemplar aunque también está el tobillo se suelen contemplar la rodilla y la cadera y se dice mira ese ejercicio es dominante de cadera este ejercicio es dominante de rodilla pues tradicionalmente el squat se dice que es dominante de rodilla vamos a verlo dominante de rodilla el front squat está clarísimo al menos en este caso con esta inclinación del tronco eso es muy importante según la inclinación del tronco y según las cargas que estás soportando y tu peso corporal la barra si él va a cambiar tu inclinación va a cambiar por tanto la proyección del centro de masa del sistema va a cambiar pero vemos claramente que en el front squat pues el momento la rodilla es mayor que el de la cadera por tanto es dominante de rodilla en el back squat low bar pasa al revés vemos que la distancia mayor es la que está en amarillo por tanto es dominante de cadera hay más distancia a la cadera que la rodilla en el squat típico de entrenamiento pues 50-50 50-50 aquí hay un poquito más en la rodilla pero podría no ser la podría no ser depende de la inclinación y depende de muchas cosas lo cual el típico squat es un poco 50-50 y tú me dirás ya veréis que mi profe de entrenamiento funcional me dice que el squat es dominante de rodilla bueno pues pásale este vídeo y que aprenda algo que aprender es gratis no es cierto no es cierto y ya está no es cierto sea un squat no es dominante de rodilla porque sí sí hay que ver las fuerzas puede serlo el front squat habitualmente lo es pero el back squat especialmente con barra baja pues no no lo es es más dominante de cadera puede incluso pasar algo similar con los clásicos de dominancia de cadera el peso muerto se suele considerar dominante de cadera pues un peso muerto convencional según con qué peso 50-50 lo que está claro que es un peso muerto rumano donde la cadera se proyecta mucho más atrás sí que es dominante de cadera lo cual bueno pues ojo con esa clasificación de ejercicios de dominante de rodilla dominante de cadera porque nos podemos equivocar y ya a partir de aquí vistas las dominancias vamos a ver ahora el otro tema que son las ventajas mecánicas la ventaja mecánica se relaciona con este concepto que ya vimos en el teaser de biomecánica que simplifique si estaba bastante simplificado por eso era un teaser que hablamos del perfil de momentos de fuerza perfil no os preocupéis hoy porque no le voy a dar mucha importancia a ese concepto de perfil de momentos de fuerza vamos a hablar de las ventajas lo que pasa es que están relacionados están están relacionados simplificando esta diapositiva vimos lo digo para que nos suene pues que el bíceps solo mirando el brazo del momento aquí tiene mal brazo de momento que tiene buen brazo de momento que tiene mal brazo de momento y hasta 90 grados es cuando se aprovecha del todo aquí no y aquí no por tanto tiene un perfil de fuerzas más o menos en u luego veremos que hay muchos más factores que afectan esto y que bueno pues según qué ejercicio pues en un cul de bíceps de pie pues tiene un perfil de momentos muy similar un cul de díceps predicador con este banco tan 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 plano porque normalmente los predicadores no son tan planos pues puede tener un perfil no tan ajustado y ya está y de ahí debatimos si nos interesaba un ejercicio u otro esto el teaser de mecánica pero yo simplifique muchísimo hoy veremos muchas cosas que afectan a este perfil de momentos pero lo veremos dentro del concepto de ventaja mecánica veréis que algunas cosas que dirás hombre esto ya no es tanto del perfil de guantes ya es que te estoy hablando de ventaja mecánica y ya veremos vamos a ver ángulo de ataque brazo de momento si también veremos tipo de polen que polea o palanca si las hay y si afectan a estos ángulos veremos la propia dinámica o la cinética del medio de entrenamiento inerciales o no inerciales sobre todo y veremos que no se suele contemplar ángulo de las fibras ángulo de penación y cómo cambia este ángulo respecto al recorrido esto es importante y no se suele considerar veremos la clásica curva de tensión activa y pasiva todo el mundo lo contempla y luego veremos un par de cosas que las he puesto en gris porque la verdad es que pues meterlas aquí están un poco forzadas pero creo que sean importantes de no olvidarse que son conceptos de coordinación intramuscular sobre todo me interesa mucho el uso muscular si el si tienes bien la coordinación de las motor neuronas alfa con las botanas gamma y también que existen pues que hay más de músculos y que también hay una coordinación intermuscular a veces simplificamos un solo músculo y no hay solo hay más de uno yendo al grano algo que ya hemos visto cambio de ejercicio vamos a unas aperturas con mancuernas si bueno nota el que ha hecho esta foto si veis el chico este ha llegado a pasar el eje de giro lo cual aquí la mancuerna cuando está arriba de todo en esta foto que veis aquí ya no ofrece resistencia para abrir sino que se está cayendo al otro lado si no no la idea es que como muchos llegues al ajustó la perpendicular si está un poco sobrepasado pero bueno vamos a interpretar que está en la perpendicular y ya está haciendo el análisis que ya os explique cuando explicamos los momentos y aquí arriba en este vídeo mecánica rotación había como dos maneras tú puedes mirar el ángulo si lo cerco lejos que estaba de 90 grados porque lo que cuenta es el seno de ese ángulo o la distancia perpendicular al eje de giro si lo que es el brazo momento tradicionalmente se hace con el brazo momento aunque algunas veces es más fácil de ver con el ángulo me da igual cómo lo hagas pero lo que tienes que ver es que el pectoral entre comillas simplificando el pectoral insisto además de músculo simplificando el pectoral cuando está aquí arriba cuando está acortado el ángulo es muy cercano 90 y si vieses desde el plano transversal la distancia es grande y en cambio cuando está aquí que está muy alejado 90 de hecho está casi a 180 el ángulo es muy malo por tanto está tan plano que le cuesta muchísimo y como está tan plano la distancia es menor porque el vector pasa muy cerca del eje de giro lo cual el pectoral aquí está muy fuerte y aquí está muy flojo qué pasa con el peso con la resistencia cuando está aquí está justo encima de lo que sería el eje de giro y por tanto no ofrece resistencia o ofrece resistencia mínima ya te digo que en ese ejemplo incluso ofrece resistencia hacia el otro lado sí y cuando está aquí el brazo es enorme y ofrece muchísima resistencia es decir cuando tu músculo está en ventaja mecánica si está fuerte tú le estás ofreciendo el mínimo de resistencia y cuando tu músculo está en desventaja mecánica tú le estás ofreciendo muchísima le estás aplicando muchísima resistencia si las curvas los perfiles de momentos están bastante cruzadas eso es buena idea o no pues depende lo que quieras trabajar a priori pues no no pinta muy bien lo que pasa es que tenemos hay muchas más cosas que sólo esto sí pero a priori ya y como ya decía el compañero jordan caporalet y si le he robado esta diapo con permiso decía pues tiene permiso hacer aperturas con mancuerna bueno de momento ya vemos que el ejercicio o sea que por líneas de fuerza ya pinta a regulero ya pinta regulero y hasta ahí si vamos a dejarlo de momento hasta ahí más cosas sobre ventaja mecánica lo digo porque bueno algo que tengo que explicar en ventaja mecánica porque así se explica en todos lados es el ejemplo clásico de la paradoja de lombard paradoja de lombard te dice es cómo puede ser que en un squat haya extensión de rodilla y extensión de cadera si el cuadriceps y los esquizurales los esquizurales más llamados los esquizurales son antagonistas como puede ser que estén trabajando dos antagonistas y que uno genere una extensión de rodilla y el otro genere una extensión de cadena la explicación mecánica por distancias y por brazo de momento es que si nos fijamos en la cadera el recto anterior del cuadriceps tiene muy poquito momento si tiene muy poquita distancia y él los esquizurales tienen mucha menelición tienen mucha más distancia al eje de giro lo cual en la cadera los esquizos tienen ventaja mecánica sobre el cuadriceps y si bajamos a la rodilla pasa al revés los esquizurales tienen muy poquita distancia al eje de giro y el cuadriceps tiene una distancia de giro mucho mayor y encima en esta especie de polea natural que le llamo yo eso significa que aunque tirasen exactamente igual en rodilla ganaría el cuadriceps por tanto habría extensión de rodilla y en cadera ganaría los esquizurales y por tanto habría extensión de cadera este ejemplo supongo una patraña es un ejemplo que se pone aquí siempre sí y aquí los autores ya lo han comentado pues que simplifica demasiado las cosas porque por ejemplo en la cadera tenemos muchos más como el glúteo tenemos muchos más músculos que participan y encima en la cadera sólo va uno de los cuatro cuadriceps y los cuadriceps hay uno de la cadera por los cuatro van a rodilla lo cual los ratios de músculos lo del otro mismo punto que veremos hoy pues también se tiene que tener en cuenta lo cual es un ejemplo muy bonito que siempre se explica la carrera pero que tenemos que tener en cuenta que bueno que no sólo es por culpa del del ángulo del brazo momento sino que es porque hay muchos más músculos extensores de cadera y que están participando y ya está y en cambio el cuadriceps en la rodilla ataca con cuatro y cuando en la cadera sólo restaba con uno tipo de aparato ya lo vimos en palancas y poleas bueno el último punto no daré un vídeo de tipos de resistencias y de medios de entrenamiento pero bueno ya vimos que las poleas pueden ser que simplemente redirección que des multiplican y multiplican en una desmultiplicadora pues te está dando a ti ventaja mecánica y una multiplicadora te está dando a ti desventaja mecánica o tiene ella ventaja mecánica pero como lo tienen durante todo el recorrido entre comillas poco te importa poco sí porque durante todo el recorrido es lo que hay se va a multiplicar durante todo recorrido lo que sí que es importante tener en cuenta es cuando el radio es variable si ya lo comentamos en el vídeo pero si el radio es variable tenemos que saber en qué instante en que román qué ángulo me está ayudando y en qué instante me no me está ayudando en qué instante me da ventaja mecánica y en qué instante me da desventaja mecánica también una barra en pivotes y una barra en punta pues ofrece más resistencia cuando está más para el asuelo que cuando está cuando está levantada lo cual también es una resistencia variable y eso te da ventaja y desventaja mecánica en según su recorrido medios de entrenamiento prometo hacer un un vídeo específico de esto seguramente será siguiente o el otro ya lo contamos un poco en el vídeo de dinámica lineal si tres comillas resumiendo mucho tenemos resistencias inerciales y resistencias no inerciales resistencias inerciales son las que dependen de una masa peso libre en máquinas polias etcétera son las típicas de entrenamiento son inerciales qué pasa con las inerciales pues pasa que ya lo expliqué pero bueno así resumidas cuentas pasa que cuando estás bajando para frenar y subir hace efecto ascensor y aquí hay un pico de fuerza y al es decir en el trayecto del concéntrico y luego la vuelta en el excéntrico pues tienes que la transición excéntrico concéntrica hay un pico y en la transición concéntrico excéntrica hay un valle eso se acentúa y mucho pero mucho si le añades velocidad si se acentúa muchísimo las poleas como el rozamiento pues también en el concéntrico te resta un poquito te frena un poquito si te frena un poquito y en el excéntrico te ayuda un poquito porque te la frena lo cual te da una sensación muy agradable trabajar con las poleas y la gente dice que con las poleas la tensión es constante no no es verdad la tensión no es constante con poleas pero sí que es verdad que cuando hay rozamiento pues notas algo curioso eso resistencias inerciales qué es lo que pasa con resistencias no inerciales porque no funciona así pues unas bandas elásticas precisamente hacen al revés cuanto más si cuanto más progresas en el concéntrico más estira la goma más estira el muelle y por tanto más resistencia te da y luego cuando más vuelves cuando el excéntrico que cuanto más progresas en el excéntrico más se acorta la goma más se acorta la el muelle y por tanto menos resistencia te da de una manera similar que ya hablaremos de ello pasa con las cadenas y con las cadenas tocan al suelo pues cuando tú vas bajando se va apoyando en el suelo más tramo de cadena por tanto te va quitando peso si es una resistencia inercial pero que han logrado que sea variable sí porque hay partes de la cadena que se apoyan en el suelo y ya y luego están máquinas tipo las neumáticas que a nivel teórico te ofrecen siempre la misma resistencia bien exacto pero bueno sí que es verdad que es mucho mucho más constante y a nivel teórico es totalmente independiente de la velocidad como hay mecanismos que son algo inerciales hay un poquitín de variabilidad pero muy pero que muy poquita a saber que las hidráulicas funcionan similar pero no tienen excéntrico una hidráulica no te empuja nunca solo resiste nunca empuja robert todo esto dame un ejemplo pues mira en las aperturas con mancoras que veíamos antes cuando tú frenas la bajada especialmente si va con algo de velocidad te va a dar un pico del copón y cuando tú estás aquí arriba que no tienes que frenar nada hay un valle de fuerza lo cual eso exagera todavía más aquel perfil que hemos visto antes si he puesto un poco difuminado el lila anterior para ver que ahora ha subido cuando estoy aquí si encima voy relativamente rápido el pico va a ser brutal si va a ser brutal lo cual aquí se añaden dos cosas que ya hemos visto que por 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 ángulos por brazo de momento no era muy buena idea hacer hacer aperturas con mancuernas y si encima la haces con mancuernas tienes otro hándicap que es que el efecto ascensor cuanta más velocidad bajes más pico va a haber en la transición entre concéntrica cuando tú estás más débil y la pesa está más alejada lo cual repite conmigo tiene sentido hacer aperturas con mancuernas pues yo creo que no mucho si yo creo que hay muchas maneras mejor de trabajar esto ojo insisto es que mi deporte es hacer así con una jabalina bueno vale ok si ya te interesa un pico de fuerzas aquí pues bueno te lo puedo comprar pero a priori bueno pues cuidado con esto más cositas cositas que no tiene nadie en cuenta bueno primero y esto también nos va a pasar un poco como antes que es lo que hay como las poleas que es lo que hay si las fibras están alineadas con el movimiento pues todas las fibras tienen ventaja mecánica porque se aprovecha toda la fuerza si las fibras están no alineadas perfectamente pues hay unas fibras las que están más cercanas y las que están más cerca de esta línea pues que tienen más ventaja mecánica que las que están más alejadas donde no se aprovecha todo el vector sí lo cual no todas las fibras tienen la misma ventaja mecánica no todas las fibras se aprovechan igual en otros músculos donde todas las fibras están torcidas pues simplemente todas sean la misma ventaja mecánica tienes que saber que no se aprovecha la fuerza pero en el fondo hasta aquí en estático te da igual porque porque a ti lo que te importa es lo que varía a lo largo del recorrido y la pregunta de millones y esto cambia a lo largo del recorrido pues en algunos músculos sí en algunos músculos que luego os digo cuáles pero todos los que bueno pues todos los que hay un haz muy en abanico de fibras con el estiramiento al estirar si me queda esto ahora las fibras están más alineadas y el ángulo se reduce por lo tanto todas las fibras se alinean más lo cual aunque sigan haciendo la misma fuerza que luego veremos que no es así aunque siguiesen haciendo la misma fuerza aquí abajo se aprovecharía más la fuerza que no que no tanto aquí lo cual esto lo cual simplificando al ejemplo que teníamos antes que la curva del pectoral aquí era muy bajita pues mira no están tan tan bajita porque el pectoral precisamente es un músculo triangular que me ha inspirado para hacer el dibujo en el pectoral y cuando está estirado estas fibras no están tan así sino que están más alineadas lo cual bueno les subiría un poquito a la fuerza aquí en estiramiento les vería un poquito en qué músculos pasa principalmente esto pues en los que son triangulares en los que son unipenados en los que son vi penados y en los que son multi penados en todos los que tienen la penación muy marcada al tener un ángulo de penación muy marcado cuando hay estiramiento esta penación se cierra también pasa un poco con los fusiformes un poco menos porque hay fibras de los fusiformes que ya tienen una fibra muy alineada al movimiento pero sí que es verdad que las que están fuera las que están por por fuera pues cuando hay estiramiento se alinean más lo cual se aprovecha mejor la fuerza es decir hombre entonces a más estiramiento más fuerza bueno ahí nos vamos a la capacidad de generar tensión tensión activa y tensión pasiva la capacidad de generar tensión activa es esta curva que veis aquí sigue una forma de u si en eso hay bastante confusión porque la gente confunde esta curva con la típica curva de los momentos y entonces dice los músculos tienen forma de curva bueno tienen dos formas de curva si tiene una forma de curva antes si un poquito así que le hemos ido rectificando y ahora por culpa de esta otra curva vuelve veis que ahora vuelve a ser otra vez más acentuada y luego en naranja pues otra cosa que es esta línea como discontinua que veis aquí que esto de dónde sale pues que no sólo hay capacidad de contractiles y también hay elementos pasivos la capacidad contractiles cuando un músculo tiene una longitud ni estirado ni contraído pues se pueden generar muchos puentes cruzados cuando está totalmente contraído como los filamentos de actinas están solapados pues se puede generar un poquito menos de puentes cruzados y cuando están muy muy alejados casi no se puede generar puentes cruzados pero cuando están muy alejados la suerte es que tenemos tenemos tendones tenemos la facia etcétera que nos dan una tensión pasiva una tensión elástica que nos devuelve en fuerza sí lo cual esta línea naranjita que veis aquí me salva el ejercicio si he ido manteniendo el ejercicio y ahora me dices a mí a rober el ejercicio que me has hecho genera muy adecuado ahora sí que todo está dentro de la curva yo te diré sí si es que no es imposible hacer más aperturas con mancuernas lo que pasa es que hay un rango de movimiento aquí abajo que es posible que lo puedas hacer gracias a los elementos pasivos sí y eso es un riesgo porque si tú estás entrenando la capacidad contractil y dependes de los elementos pasivos pues no sabes cuándo puede aparecer la lesión entonces la alternativa igual es o bajar mucho el peso que aquí no te sirve de resistencia o poner un peso que aquí sí que te sirve de resistencia capacidad contractil lo cual bueno pues pues no es el mejor ejercicio pero por qué se puede hacer ese ejercicio pues porque hay elementos holastillos que te salvan la película y ya para cerrar y ya para cerrar porque son simplemente que nos acordemos que también pasan estas cosas pues bueno el tema la sincronización motora de secuencias temporales cantidad de unidades motoras y sobre todo tipo de fibras si tú tienes pues una composición de fibras diferente a otra persona si si pretendes comparar pues depende de qué tipo de cargas que se activan más unas fibras u otras pueden pasar cositas sí en lo cual no va a pasar siempre lo mismo es hilar muy fino pero bueno pero nos tenemos que abordar sí que que hay más cosas aquí a mí lo que me interesa de esto y eso sí que afecta es la sensibilidad del uso muscular a priori ya lo explicamos si habéis visto que constantemente aquí han aparecido un montón de de pestañitas de carátulas de vídeos antiguos porque realmente todo el vídeo estoy repasando cosas que hemos visto aplicándolas el uso muscular cuando detecta estiramiento ordena la contracción así funciona la contracción y luego tiene que resetear su sensor que son una especie de muelle si lo veis aquí es un sensor en espiral porque si no quedaría flácido si queda flácido no siente y si no siente no responde para resetear es ese tensor tiene un una parte que sí que es contractil que funciona gracias a las motoneuronas gamma y motoneurona alfa para contraer el músculo motoneurona gamma para reajustar este sensor si por el motivo que sea este sensor no reajusta bien es posible que tu curva de perfil de momentos de fuerza cambia cómo va a cambiar pues va a caer en la máxima contracción si con el músculo está muy abordado es posible que no responda esto pues a veces en algún glúteo algún glúteo medio si pasa si pasa que no no tiene sensibilidad en su rango de máximo acortamiento y no responde lo cual su curva el máximo cortamento caería a priori no debería ser así lo cual sí que es verdad que cuanto más estirado está un músculo más sensible es y por tanto antes responde sí y que cuando está muy acortado pues bueno pues si todo va bien va a funcionar pero si todo no va bien puede que esté un rango que no funcione y eso bueno pues es importante para para darnos cuenta de que pasan cositas porque normalmente en máximo cortamiento cuando trabajamos con pesas inerciales hay con resistencias inerciales en máximo cortamiento no solemos aplicar resistencia lo cual no les está enseñando al uso muscular a resetar y ahora sí que es la última de pero grullo que estoy hablando todo el rato de un solo músculo y no hay un solo músculo si hay más de uno lo cual estas curvas están solapadas por varios músculos y en el ejercicio lo que no viene de músculo vendrá de otro ejercicio hay de otro de otro músculo lo cual bueno pues es interesante saber que no sólo hay un músculo y que aparte también hay muchos antagonistas que se tienen que coordinar para facilitar el movimiento sin más así que que hemos visto hoy hemos visto que el concepto de esta ventaja mecánica que nos lo introduce mucho en el concepto de este perfil de momentos de fuerza y perfil de momentos de resistencia o como llaman algunos perfil de fuerzas internas y perfil de fuerzas externas tanto era pues depende del brazo de momento o el ángulo me da igual como lo mires sí de el tipo de mecanismo contra el cual estás enfrentándote a la dinámica o cinética del medio entrenamiento a la penación al ángulo de penación y sobre todo a cómo cambian largo de su recorrido y sobre todo a esta curva de tensión activa y pasiva todo esto se tiene que meter en la batidora para poder analizar bien los perfiles de momentos de resistencias y de fuerzas y pues poco más por suscribirte a este canal estamos yendo bien vamos creciendo poco a poco no crecemos demasiado en patrón yo te agradecería muchísimo que me apoyes tanto en patrón como en coffee si un café y te pido por favor entre comillas que te suscribas también en tweets porque bueno pues es gratis y creo que estamos haciendo ahí algo que es diferente a lo que se hace en tweets y que creo que es muy 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 interesante y bueno pues que recuerda que el que no entrena se desentrega chao